Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nacer con Jesús para construir una familia sagrada donde Jesús es el centro y todos vivimos como una bendición de Dios para nuestra familia y hacemos de nuestra familia nuestro tesoro, el proyecto de Dios para la humanidad. Entonces, nacer con Jesús para construir un año nuevo es hoy, por una parte, como nos dice San Juan en la primera lectura, no poner nuestro corazón en el mundo ni en lo que hay en él, porque el mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Y por otra parte, nacer con Jesús para construir un año nuevo es vivir en una permanente actitud de servicio y de alegría como Ana, que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Mis queridos hermanos, la lectura exhorta a no fijarnos en lo efímero que aleja del amor de Dios. Este amor es el que parece tener la profetizana, asidua del templo y mujer de oración, que reconoce en Jesús la liberación prometida. El templo siempre será el lugar privilegiado para encontrarnos con el Señor. Podemos vivir la presencia del Señor en todas partes, pero no cabe duda que el templo es el lugar privilegiado del encuentro con el Señor. Y el sagrario, la Eucaristía, el lugar especialísimo, el espacio muy privilegiado para encontrarnos con el Señor. Por esto también pensemos que las apetencias del mundo, entendido como lo que aleja de Dios, no son capaces de traer la felicidad. Las personas sencillas como Ana son las que reconocen la liberación traída por Dios. Por esto que nuestra oración sea, dame Señor un corazón sencillo, capaz de reconocerte y de amarte. Jesús nos dice, el Evangelio iba creciendo y fortaleciéndose en el seno familiar con naturalidad y sencillez de hijo. Demos vitalidad también nosotros a nuestra vida familiar y crezcamos cada uno en el seno de la familia y así también fortalezcamos nuestra vida comunitaria en Jesús. Que Dios les bendiga y seamos testigos alegres del Señor.